Hola gente hermosa que me siguen cada clase. Hoy les voy a enseñar Tarot con piedras. Pero principalmente quiero agradecerles a todos los que en esta semana se han suscrito con tanto amor y que me están ayudando cada día más. Entonces les voy a contar cómo comenzó esta historia con las piedritas, cuando yo era muy pequeñita. Yo juntaba piedritas en mi casa, tendría unos 6 años más o menos, iba a la primaria. Entonces en una piedrita me dibujaba un nene, en otro una nenita, en otro decía así, que se describía con las antiguas fibras. En otras decía no, en otras decía papá, mamá, abuelos. Y jugaban en el colegio a adivinarles a mis compañeros. Entonces las llevaban todas en una bolsita. Y mi abuela me decía, ¿te vas a hacer la bruja nena al colegio? Y yo le decía, sí, voy a hacer la brujita al colegio. Entonces muchas veces se me ensuciaba, claro, jugando con los chicos y todo eso, adivinarles más a las nenas. Entonces en mi casa, como eran piedritas rústicas, las lavaba. ¿Pero con qué las lavaba? Con sal para que se me limpiara. Y cuando fui grande, aprendí que con la sal se descargan las piedras. Se descargan las piedras. ¿Y qué hacía? Para que se secaran rápido antes de irme al colegio, las ponía a secar al sol. Y ustedes fíjense, hoy las piedras, para que se energicen, las ponemos a secar a que el sol las recargue. Las lavamos primero con, las descargamos con sal gruesa, las dejamos una o dos horas en sal gruesa. Y después dejamos correr el agua y las ponemos a la luna y al sol. Entonces las piedras se energizan. Miren como la vida va enseñando a una nena, que puede ser cualquier criatura en este momento, que haga un jueguito, que le diga algo a papá o a mamá, y que después eso pase. Entonces yo pienso, ¿cuánta intuición tienen los niños? Y muchas veces los grandes, por estar ocupados, no nos damos cuenta. Entonces lo único que te voy a pedir yo, porque realmente lo necesito, es que se suscriban, para que no pierdan mi contenido. Porque al llegar a mil suscriptores, el canal va a que lo revise YouTube, ¿no? Entonces, yo lo que les pido es que siempre me den un like, porque esto me ayuda mucho. Que se suscriban a mi canal, y que cada nueva clase o cada video que yo les suba en la semana, les aparece, ustedes tocan la campanita y les aparece. Si me quieren dejar algo escrito, me lo escriben en la parte de notificaciones. Entonces, yo siempre estoy leyendo las notificaciones, y se las contesto. Porque estoy muy poco en Facebook, estoy muy poco en todo. En esto estoy gastando muchísimo tiempo, porque ustedes ni se imaginan el tiempo que lleva grabar un video, comprar aparte todas las cosas que se necesitan. Yo en este momento estoy trabajando con tres lámparas gigantes. Eso lleva dinero, editarlo, hacer las miniaturas. Son muchas horas y gastos. Por eso tuve que dejar algunas cosas de trabajo de hacer, para poder dar el conocimiento al que no necesita. Pero no un conocimiento así nomás. Un conocimiento real, que lo vamos a ir ampliando clase a clase. Yo empecé un curso de tarot como para chicos de jardín de infantes, pero que puedan aprender a tirar tarot. Después iremos mejorando. Así voy a dar a geología, a teología, para psicología, fenómenos paranormales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, voy a empezar a hablarles entonces del tarot de piedras. Como todos sabemos, el tarot es un libro místico, un juego de naipes como los que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? Que se utiliza a menudo para predecir el futuro. Aunque normalmente usamos los arcanos o naipes, también se los llaman. Como ya he dicho, en las piedras podemos encontrar los mismos significados. Este tarot se realiza con 22 piedras. ¿Qué señalaré a continuación? Es conveniente que todas ellas tengan el mismo tamaño. No vamos a poner una de estas, una más grande. Por eso puse diferentes piedras acá. Una más chica, una más grande. No. Todas el mismo tamaño. Las pueden elegir. Aunque este no tiene por qué ser excesivamente grande. Son mejores las piedras pulidas, como estas. No como las que yo usaba cuando era chiquita, que eran rústicas. Lo mejor es limpiarlas con el sistema de agua y sal. Y si por alguna razón nos sentimos familiarizados con una piedra en concreto, es conveniente que trabajemos con ella. Con el sistema concreto, como voy a explicar ahora en un ejercicio número uno. O sea, esto es un ritual que propongo al final de esta audición que estamos haciendo. No empieces a utilizar el tarot hasta que estés en armonía. Hasta que estés en armonía. Con cada piedra. Es bien es cierto que siempre podemos utilizar los significados que propondré a continuación. Pero esto haría que la lectura fuera restrictiva. Cuando leas el tarot de piedra. Escúchame bien. Cuando leas el tarot de piedra, la imagen que representa se te debe cruzar por la mente. Es solo lo conseguirás cuando hayas armonizado con las piedras en concreto. Me vas entendiendo hasta acá. Lo que no me entiendas me lo dejas en las notificaciones y yo te lo voy a explicar. En POTS ya explicaré las diferentes curadas y usos que podemos hacer con este tarot. Cuando no las uses, mételas en una bolsa amarilla, morada, negra. Y cada noche de luna llena, déjalas expuestas a la misma. Con el fin de que se limpien, se remueven, se purifiquen. Porque trabajar con piedras que expandan la conciencia psíquica, a menudo puede ser como la hematista que acá la tenemos. La hematista es una piedra muy, pero muy buena. Entonces, la piedra de la luna o la paislasulis, que te ayudará. En este, como en cualquier medio de adivinación. Cuando vayas a interpretar las piedras, puedes encender, escúchame bien, por eso te lo voy diciendo despacito. Una vela amarilla o morada e incienso de sándalos. Con el tiempo te será más fácil interpretar estas piedras. Además, yo daré un curso de gemoterapia. Observando la guía rápida de las propiedades de las piedras, podemos obtener más resultados adivinatorios, como para cada una de ellas. Ya que su significado dentro de la adivinación y sus propiedades están íntimamente ligadas. A continuación, pongo un listado de arcanos con su significado y la piedra que lo representa. Por supuesto, yo con los años he hecho estudios con los arcanos, con las piedras. Recordé lo que eran las piedras cuando yo jugaba, que era chiquita. Entonces, lo fui mezclando como la metafísica aplicada, que yo la utilizo con velas, con gemas, con un estilo ritual para que dé más rápido el resultado. Entonces, es conveniente que hagamos este ritual antes de empezar a utilizar el talón. Básicamente es una forma de programarlo para su posterior uso. Antes de hacerlo, como he indicado anteriormente, hay que conseguir las 22 piedras, limpiarlas con agua y sal, meditar y programar con aquellas con las que nos sentamos a gusto. Uno cuando va a comprar una piedrita, un péndulo, que también le daría un curso de reyestesia, uno no se debe de fijar el precio. Uno tiene que mirar lo que a uno lo llama, te llama, es como que te llama, comprame, te dice, comprame, comprame. Y es como que te enamoras de eso y la compras. Entonces, en la parte del misticismo nada tiene precio, porque lo que te va a dar una piedra, aunque sea más cara o más barata, si tu interior la eligió, tú no sabes los beneficios adivinatorios y los beneficios que van a ser para vos y para tu vida. Yo nunca he comprado una piedra que no la haya elegido mi corazón. Entonces, sigamos, necesitarás 22 piedras, un paño blanco o negro, una vela morada, e incienso de sándalo. Este ritual es conveniente realizarlo el primer día de luna llena. A poder ser un miércoles, esta última referencia no es tan importante, pero si la luna llena, porque así tendremos la mayor influencia del dios tot. Haz una limpieza ritual antes de comenzar, preparar el altar, purifica el espacio, invoca a los cuatro elementos y a los dioses, aunque no explique aquí cómo hacerlo. Creo que lo hice en un video anterior de metafísica, ya que en este apartado, en este seminario, como quieran llamarlo, no está destinado a eso. Antes de hacer cualquier ritual mágico, deberíamos tener un poco de preparación mágica. Pero eso también se los voy a ir dando cuando hagamos al tamaño blanco. Ahora, lo podés hacer igual. Extiende el paño blanco o negro sobre un altar o sobre una mesa. Enciende el incienso sobre sándalo. Sería recomendable que usemos este incienso en esta ocasión. A la hora de invocar el elemento aire. Aire tiene los silbos. Yo te invoco el elemento aire y a los silbos, aunque sea digan eso. Entonces, carga la vela morada con el fin de que es su hora de invocar el elemento aire. Entonces, tiene una energía psíquica que recaiga sobre las piedras. Ponla en medio del paño y enciéndola. Coloca en fila todas las piedras delante de ti. En orden, empezando por el ágata que representa al loco y acabando por la concita, el ópalo o la turmalina rosa que representa al mundo. Entiendes, las pones todas una al ladito de la otra. Vamos a ver las piedras más o menos que tengan acá el mismo tamaño. Y así vas a poder hacer el ritual para purificar las piedras. ¿Está entendido eso? Bueno, entonces vamos a repetir. Coloca en fila todas las piedras delante de ti. En orden, empezando por el ágata que representa al loco y acabando por el concita, el ópalo o la turmalina rosa que representa al mundo. Para despertar la energía de cada piedra, la agarramos en orden y la soplamos así, tres veces. Como si estuvieras dándole el soplo de la vida de la misma manera que se lo dio Isis a su esposo Osiris para que resucite. Entonces, visualizamos como la energía intuitiva de las piedras se despierta. Tras eso dejamos que la piedra donde estaba. Le damos tres soplidos. Hacemos que despierte esa energía, la sentimos. Y después la dejamos en el lugar donde estaba. Entonces, cuando acabamos, agarramos las piedras individualmente y las pasamos por encima del humo del incienso y de la llama de la vela. La levantamos al aire y nombramos la piedra y el arcano que representan del tarot. Tras eso las vamos dejando sobre un altar, de tal forma que cuando acabes con todas, has transformado un círculo alrededor de la vela morada con las piedras. Y solo nos queda la última consagración. Esta se la hace al dios Top y a los cuatro elementos, símbolo de la unión cósmica, pronunciando en alto lo siguiente. Yo, nombre mágico si tienes, sino tu nombre y apellido común. Consagro y confío estas gemas a Top, señor de la intuición y de la sabiduría, y a los cuatro instrumentos mágicos que dirige, el fuego, el agua, el aire y la tierra, para que representen el universo y expresen rápidamente y únicamente la verdad. Para terminar la purificación, metelas en la bolsita amarilla, negra, roja, violeta, y déjalas durante siete días a la luz lunar directa. O sea que siete es el número de la luna, y tras ese periodo, llévalas durante siete días y siete noches siempre contigo. Tenlas siempre cerca. Cuando salgas a la calle, llévalas contigo. Cuando duermas, déjalas debajo de la almohada o en la mesilla, como harías con las cartas de tarot. Eso creo que en la primera o segunda clase te lo expliqué. Si quieres saber cómo formar el tarot de piedra, aquí te voy a explicar. Hay varias formas de leer un tarot de piedra. Podríamos señalar muchas diferencias entre el tarot tradicional y este, pero la principal, y a mi juicio, la más interesante es que las piedras hablan por sí mismas. Tienen la capacidad de conectar de una forma mejor con la energía, tanto de que el que lee el tarot como el consultante, así cuando no sepamos que nos quiere decir de una piedra, tan solo tendremos que cogerla y preguntarle, ¿qué nos quiere indicar? ¿Qué nos quiere indicar esta piedra? Quizás que cuando termine esto que está pasando, venga algo más dificultoso, y como es verde, veo la naturaleza, piénsenlo. Así cuando no sepamos que nos quiere decir una piedra, solo tendremos que agarrarla y preguntarle, ¿qué nos quiere indicar? Como dice yo reciencito. Las piedras dan muchos significados, quizás tenemos que aprender a dar dentro de ellas. No solo nos dan el significado que daría esta carta, sino que tiene la cualidad de ir más allá. Para leer el tarot de piedras, por lo tanto, es imprescindible estar tranquilos, en un lugar relajado. Además, es conveniente encender una vela, a poder ser morada o violeta, por una sencilla razón, no porque nos ayude a conectar con nuestro subconsciente de una forma mejor, sino porque muchas piedras son cristalinas, y el reflejo de la llama de la vela sobre ésta puede producir imágenes, signos que nos indican qué nos pretende decir. Como cuando hace un ratito, yo les dije algo con una piedrita. También podría preguntarle a las piedras quién va a ser el presidente de Estados Unidos, que no se los voy a decir ahora. Bueno, puede que no sea conveniente usar este tarot sin tener nociones previas de cartomancia o de cualquier otra mancia, y ni que quiere decir si tiene o no es recomendable usarlo sin haber trabajado durante tiempo con piedras. Este sé tranquilo, cuando tenga que utilizarlo, este llegará a ti sin dudarlo, tan solo hay que saber asperar. Aclarados estos puntos, a continuación, pondré diversas tiradas. Advertencia personal. El tarot y cualquier medio de adivinación se utilizan para prever, entre otras cosas, el futuro. Hay que tener cuidado con esto. Considero que la vida es un pasillo lleno de puertas que podemos tomar. Tenemos libre del río de tomarlas o no. Estas puertas nos llevan a otros pasillos con más puertas. Y así eternamente. El tarot lo que predice es el futuro, según el pasillo en el que nos encontramos. Lo que sucederá en un futuro más o menos próximo. Si no tomamos ninguna puerta, incluso nos puede indicar varias posibilidades o puertas a tomar y sus consecuencias. Y ahí, que no creamos que lo que prediga el tarot sea así, nosotros tendremos siempre la última palabra. Siempre podemos girar en prono a que nos habrá otra puerta. Espero que hayan entendido mis metáforas. La tirada de una piedra. En realidad, esta no es una tirada como tal, sino una forma de consulta rápida. Cuando queremos saber algo en concreto, nos concentramos en la pregunta, metemos la mano en la bolsita y sacamos una piedra. Esta nos dará un consejo sobre cómo afrontar el problema. a su vez, es una muy buena forma de empezar a trabajar con piedras. Todas las mañanas metemos la mano en la bolsa, sacamos la piedra, la interpretamos y trabajamos durante ese día con ella. Hacemos una meditación con ella, un rito, la llevamos encima, al día siguiente la metemos de nuevo en la bolsa y repetimos la operación. La piedra nos dará, a su vez, la energía que vamos a necesitar durante ese día. Bueno, después vamos a la tirada de las tres piedras. Es una tirada de tarot muy sencilla y conocida. Nos concentramos en la pregunta, sacamos tres piedras, una a una, las ponemos en fila. La primera piedra, acontecimientos pasados, la base del problema que planteamos. La segunda piedra, acontecimientos presentes en la actualidad, acontecimientos futuros a los que nos dirigen en estas situaciones. El mago, ahora vamos a ir hablando de cada carta con las piedras. Nombres, en otro tarot, el sumo sacerdote, el chamán, piedras, cristal de cuarzo, significado general, que indica que tienes capacidades y habilidades inexploradas. Debes conocerte a ti mismo y usar el poder creativo de tu mente para alcanzar todo tu potencial a través de tus pensamientos. Interpretas tu pasado, entiendes el presente y das una forma al futuro. Los significados amorosos, momentos plendorosos, curación de viejas heridas, inicio de una nueva relación, descubrimientos y sorpresas amorosas. Significados económicos, empleo relacionado con la creatividad, cambio de profesión, aprendizaje en una nueva capacidad, seguridad material, buenos augurios económicos. Los significados de salud, nos dicen que estamos bien de salud, pero que no debemos descuidarlo bajo ningún concepto. Significados espirituales, en tu interior tienes fuerzas y capacidades por explorar, necesitamos iniciar un camino de autoconocimiento. y les voy a pedir un segundo porque les voy a decir a mi amado esposo Esteban que me traiga un vaso de agua que de tanto hablarse se me secó la garganta. Sigamos, la papisa, nombre en otro estado, la suma sacerdotisa, la piedra, la esmeralda, la perla, la turmalina verde, significado general, tu vida está cambiando, las cosas que antes considerabas como ciertas, ya no puedes darlo por hecho. Cuando se trata de poetas, escritores, esta carta es particularmente buena, ya que conseguirán su objetivo y aumentarán su creatividad. Una noble y gentil influencia entrará en tu vida, en forma de mujer, ya sea como amiga o como amante, significados amorosos, nuevas relaciones amorosas, un momento de paz, de sinceridad, una relación desinteresada y con objetivos sinceros, significados económicos, la solución, la solución a nuestros problemas no llegará de una manera normal, sino a través de la intuición. Nos indica que tenemos que dejarnos llevar por nuestras intuiciones, significados en salud, todo lo referente a nuestra psiqui está en orden, tan solo deberíamos trabajar con aquello que hayamos reprimido, significados espirituales, estás a punto de alcanzar un nuevo nivel de iluminación, has comprendido el poder de la intuición y estás preparado para trabajos psíquicos, atracción a las ciencias ocultas y apréndete a escuchar a ti mismo. Espero que les vaya sirviendo lo que les voy diciendo. Y ahora voy a tomar un poquito de agua y seguimos con la emperatriz. Los nombres en otros talos, la señora, la diosa, piedra, el perioto, el olivino, la turquesa, qué belleza, qué naturaleza. Significado, general, pasé armoniosa en tu vida, plena de belleza y de placer. Inicio de proyectos creativos, representa a la madre tierra y todo lo relacionado con ella, dinero, cuerpo, maternidad, placer, creatividad, emociones, posible embarazo, significados amorosos, relaciones con la familia y los amigos felices y amorosas. Nueva relación de pareja o muy buen momento con la actual relación, sentimientos a flor de piel, económicos, carca excelente para asuntos de dinero y de trabajo. Si quieres iniciar un nuevo proyecto, adelante. Significado de salud, no nos tenemos que preocupar porque gozamos de una buena salud. Si estamos enfermos, sin duda habrá mejoría. Si una mujer pregunta por la emperatriz tanto en las cartas como en las piedras si está embarazada, les aseguro que sí. Si sale la emperatriz al derecho, la persona está embarazada. La respuesta es afirmativa. Significados espirituales, gran creatividad y progreso, momento de conexión con la diosa donde podremos admirar su amor y aliento espiritual. Ahora vamos con este hombrecito que tenemos aquí, el emperador. Dudo. Nombre en otro estarot el Dios, el Señor, su piedra, el rubí o la turmalina roja. Significado general, momento de gran energía, actividad, sexualidad masculina, paternidad, carta ideal para pintores, escultores y cualquier tipo de artista plástico. Significados amorosos, momento sexual sublime, mejoras en tu relación actual, compromiso, boda, significado económico, emprendimiento de nuevos proyectos en donde se precisen dotes de liderazgo, situación muy favorable gracias a nuestra capacidad de análisis. Significados de salud, no nos tenemos que preocupar por la salud, pues gozamos de un periodo de muy buena salud física y un equilibrio perfecto entre cuerpo y mente. Significados espirituales, estás preparado para apoyarte en tus propios pies y a formular tus ideas y principios sin tener que guiarte por otros. Tienes que conquistarte a ti mismo, tienes la cualidad indispensable para realizar el acto mágico, capacidad y concentración. Muy buena esta parte, capacidad y concentración. Ahora vamos con el papa. Nombre en otros talos, el ruida, el erofante, el jefe, las piedras en el cuarzo, el citrino, la piedra del dinero para mí, yo lo utilizo mucho para eso. el significado general, nuevas oportunidades, momento ideal para poner en práctica tus ideas, gran impulso para tu confianza, autoridad, cautiverio, abandono, significados amorosos, empiezas a llevar las riendas de tu relación, cuidado con perder el respeto dentro de la misma. Significados económicos, oportunidad de aprender nuevas capacidades, a partir de un valioso instructor, sobre todo en el área de la medicina y la tecnología, nueva inspiración y talento para los que se dedican a las artes interpretativas, en salud, bien de salud, no debemos descuidarla bajo ningún concepto. Significado espiritual está siendo llamado a explorar tu propia herencia espiritual y dar al lugar donde vives actualmente, que anuncia que es empezar a aprender de los viejos caminos, de los espíritus, de los bosques antiguos, de las hierbas, de las plantas, de los árboles, de las estaciones, de las piedras, de las energías, que provienen directamente de la divinidad pura, sin ataduras o dogmas puestos por religión. Y así es. Los enamorados. En otros traductos, los amantes. Piedras, cuarzo, rosa. Podemos decir en amor, momento para comenzar una nueva relación amorosa, incluso en el que puede elegir entre varias personas, matrimonio o unión sentimental más fuerte, económico, momento para mediar lo que estamos realizando profesionalmente y decidir si seguir ahí o no. Significado de salud, tenemos que forzarnos para ver lo que podemos hacer para mejorar nuestro físico. Quizás hay que ir ya al médico y hacerse análisis. Posible anemia. Significados espirituales es un mensaje de otros mundos que nos indican que tenemos que buscar la verdad y los motivos más puros. El carro, nombre en otro estado.